... ...hoy traigo protagonista... ...bueno pues esto es La Atalaya... ...un centro de emprendimiento... ...donde durante los próximos ocho meses... ...seis proyectos de un grupo de jóvenes... ...extremeños y extremeñas... ...que son básicamente proyectos tecnológicos... ...y de I más D... ...van a ser desarrollados para... ...ser capaces de convertir una buena idea... ...en una buena empresa ¿no?... ...telefónica... ...el Parque Científico Tecnológico... ...la Universidad... ...la Junta de Extremadura... ...nos hemos puesto de acuerdo para desarrollar este... ...importante proyecto que a mi juicio... ...significa una ventana de oportunidades inmensas... ...para muchos jóvenes que tienen ideas brillantes... ...que necesitan ayuda para poderlas desarrollar... ...y que aquí van a poderlo hacer... ...a lo largo de los próximos meses... ...y de los próximos años... ...mucha suerte para todos ellos". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!